Hola a todos nuevamente. Estamos preparando material, la verdad muy contentos con el material que estamos preparando para Lomas. Lomas es la semana del management en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Estamos en la decimotercera edición, en este caso tenemos dos versiones, una versión online y una versión on demand. Después queda todo on demand. Pero esta versión on demand es muy interesante y estamos haciendo entrevistas a distintas personas. Y en este caso la satisfacción es enorme. Enorme porque se la estoy haciendo a un amigo, un amigo de Lomas, a un colega, a una persona con el cual tenemos mucho aprecio familiar. Y se trata de Claudio Verdú. Muchos de ustedes los conocerán. Para los que no me conocen, yo soy Gabriel Vázquez y junto con Claudio hemos disfrutado muchísimo tiempo de nuestro querido Lomas de Zamora, tanto de la ciudad y obviamente de la Facultad de Ciencias Económicas. Claudio ha sido un colaborador de lujo en la cátedra de marketing, se ha desempeñado durante más de una década como profesor adjunto. La verdad lo extrañamos mucho. Claudio ha seguido una carrera brillante, una carrera brillante. Me tocó estar, cuando él ingresa, obviamente ya había tenido otras compañías, pero me tocó poder ver el ingreso a la compañía SPAR en Argentina, una compañía que obviamente como consecuencia de la globalización de los mercados. En su momento fue adquirida por grupos europeos y hoy es parte de un grupo muy importante que se llama Franke. Y bueno, Claudio es un conocido, no necesita mucha presentación, hay muchos videos de él, incluso nos ha visitado en forma personal cada vez que retorna a la Argentina. No puedo negar que la verdad que para mí es extraño porque nos vemos normalmente cuando vos viajas o cuando yo viajo. Y bueno, un gran saludo a toda la familia, empezando por Cintia, tu esposa, que también es compañía nuestra aquí de Lomas y hemos compartido hermosos momentos en las aulas. Los chicos, que bueno, son españoles y la verdad que son divinos. Y bueno, también obviamente la referencia a toda tu familia aquí en la Argentina, a tus padres, a tu hermano, con el cual siempre es muy agradable estar. Así que, con esto, creo que he dicho lo más importante, que es la parte humana. Y te dejo para vos tu parte profesional. Claudio, explícanos quién es Claudio Verdú. Enhorabuena a Gabriel por este número 13 de sesiones. Gracias. Sí, la verdad que, bueno, enhorabuena a la Facultad de Lomas de Zamora primero. Y después a Gabriel. Muchas gracias. La verdad que, bueno, sí, yo hace ya muchos años que dejé Lomas porque, bueno, las experiencias internacionales me llamaron mucho la atención desde hace mucho tiempo y me gustaban. Así que el crecimiento fue más que nada en el exterior, más que en Buenos Aires. Pero una alegría volver y estar y volver a escucharlos y volver a estar presente de una manera o de otra manera. Sea online o sea cuando me acerco que estoy allí personalmente. Eso es genial. Y bueno, ya llevo muchos años aquí y la verdad que el desarrollo profesional aquí también ha sido muy positivo. La situación actual es lo que sería como un gerente comercial en Argentina. La posición que dispongo aquí, aunque aquí tiene diferentes nombres porque han ido jugando con el tiempo con la imagen de la posición. Debido a que la compañía pasó de ser una compañía industrial aquí en España a ser una compañía de distribución. Entonces se cambiaron las posiciones y se cambiaron los nombres. Pero al fin y al cabo sigue siendo una compañía con un respeto y con una presencia muy fuerte aquí en España. Y sin duda a nivel internacional. Es una compañía que factura miles de millones a nivel del grupo mundial. Pero siempre con la intención de mantener sus posiciones, sus distribuciones, sus aliados, sus subsidiarias en cada uno de los países. Por ejemplo, aquí la de España. Dentro de, digamos, de que sos un hombre de marketing, sos un hombre de acción, de gestión y muy vinculado a lo que es la operatoria comercial y venta. Me gustaría repasar rápidamente de aquel chico que conocí en Lomas, que en aquel momento todavía no estaba en Franke. Si querés comentar, no me acuerdo, si habías pasado a la Serenísimo, Nielsen. Creo que había estado en esa empresa. Pero muy rápido. Y un poco que nos comentes dentro de Franke cómo fue tu evolución en las distintas posiciones que estuviste en Argentina. Luego tu relación con el mercado internacional. Y por último, bueno, una decisión de la cual en su momento tuve una doble sensación. Por un lado, una enorme alegría cuando vos me compartiste tu intención y de alguna manera lo hablamos. Y por otro lado, una enorme tristeza que era una decisión de radicarte en España para desarrollar allí tu carrera. Comentanos entonces de aquel chico que ingresó a la facultad. ¿Cómo llegamos? Podemos hablar de Lomas a Barcelona. Originalmente la empresa por las épocas donde estaba trabajando era Ibsa Nielsen, que claro, es otra empresa que también se fusionó, también se adquirió, también estuvo dentro de otro grupo. Así que he pasado de funciones y adquisiciones en mi vida ya por varias. Porque cuando yo pasé luego a SPAR, SPAR fue comprada por Faber, una empresa italiana, y luego Faber fue comprada por Franke, una empresa suiza. Así que he vivido funciones y adquisiciones de todo tipo y también he vivido las situaciones de cerrar fábricas o cerrar subsidiarias justamente porque claro, estos procesos tan agresivos de comprar compañías por parte de otras mucho más grandes se llevan a situaciones muy incómodas. Pero bueno, la ventaja que he tenido es que he sobrevivido a todas, sigo dentro del mismo grupo y he ido acumulando experiencia debido a todo esto porque he vivido un montón de mercados distintos y eso ha sido fabuloso a nivel crecimiento personal. Hasta que al final debido a un tema de relaciones con el grupo europeo, me ofrecen algo aquí en España para tomar una posición importante para mí en la carrera y por eso me vengo para aquí. Esta ventaja que tengo hoy por hoy es que, claro, ya con muchos años acumulados en Europa, aunque nacido en Argentina, aquí, bueno, no dejas de ser un nacido en Argentina nunca, evidentemente. Bien valorado, creo yo, es positivo, pero sigue siendo un extranjero. Entonces eso no voy a decir que es un punto más, sino que es un punto menos en las clasificaciones en algún aspecto. Entonces luchar contra eso siempre fue un tema, pero la ventaja que en las situaciones difíciles y los años complicados yo ya había hecho un currículum suficiente como para poder soportar toda esta situación. Con lo cual, hoy por hoy, sigo en el grupo, sigo siendo una persona que tiene bastantes relaciones internacionales dentro del propio grupo y, bueno, como coordino muchas operaciones dentro de la propia estructura y como proveedores fuera del grupo, entonces me hace también mantener viva la llama de las relaciones comerciales barra marketing. Repasemos esto, en Argentina, ¿tus posiciones cuáles fueron? Inicialmente empecé como un asistente comercial, un asistente de lo que era la gestión del día a día comercial, se podría decir director de ventas. Después, cuando empezamos a coordinar el grupo de ventas que teníamos allí, a los años empecé también a gestionar comercio internacional, luego me decanté por la gestión casi exclusiva de comercio internacional, donde pasé a ser director comercial para Latinoamérica, y en ese momento ya estaba coordinando ventas y contactos en toda la región de México para abajo. Tanto para el grupo Faber como para el grupo Franke, porque el grupo Franke no tenía mucha presencia, entonces pedía que alguien les ayudara y los que le podíamos ayudar éramos nosotros desde Argentina o desde Brasil, que Franke en Brasil tenía una empresa muy importante. Entonces éramos los dos que estábamos abriendo mercados. Pero ya Franke era la dueña del grupo, ¿o no? Todavía. Ya voy avanzando en el tiempo, por eso decía, pasamos cuando fue de Faber a Franke. Con Faber empecé a trabajar todos los mercados latinoamericanos, inclusive México, pero con Franke ya México quedó fuera, porque pertenecía a lo que era Norteamérica, pero con Faber hice muchos, muchos contactos a nivel latinoamérica y eso me ayudó mucho a que cuando fuera la fusión con Franke me vieran a mí como un activo importante. Claro. Si no, no sé si hubiera mantenido la posición. Ese es un punto que después vamos a ver cómo sobrevivir a estas fusiones y exquisiciones, pero bueno, vos de ahí, ¿cómo viene ya tu vinculación a Europa? Porque obviamente manejabas toda la parte de ventas para el área de Latinoamérica, pero ¿cómo vas a Europa? ¿Cómo apareces allá? Bueno, un poco porque siempre fui el nexo entre lo que era América o Latinoamérica y Europa. Siempre fui el que hacía el reporting para Europa. Hablo diferentes idiomas y eso me permitió tener mucha relación con todos en Europa y a partir de todo ese proyecto empieza a generarse muchas conexiones, muchas vinculaciones personales con altos niveles del grupo dentro de Suiza o dentro de Italia. Esto hacía, esto ayudaba mucho a que la carrera creciera y a que el grupo me siguiera viendo como un activo importante, además joven, ¿no? Entonces, bueno, me seguían viendo. Luego con la fusión y luego adquisición de Franke, el proceso siguió creciendo y me siguieron tomando muy en cuenta para muchas cosas y seguí yendo continuamente a, bueno, a Suiza principalmente y a Italia, pero más que nada y ahí viene la oportunidad que cuando me comentaste lo de Barcelona, ¿no? Que se abre una vacante, una posibilidad y ahí tenés que tomar esa decisión. Sí, lo de Barcelona fue una cosa muy especial porque, claro, el grupo compra una sociedad también que estaba aquí en España, que no estaba en Pamplona, no estaba en Barcelona, y cuando la compran también vieron que era un mercado que no tenían tan, tan claro ellos, que era el específico del electrodoméstico, entonces empezaron a buscar dentro del grupo y a uno de los que llamaron fue a mí para ofrecer la posibilidad de manejar este mercado, este negocio, esta unidad de negocio dentro de España. Qué bueno. Claudio, son muchas las preguntas y como tengo la suerte de conocerte mucho vamos a ir tocando determinados aspectos. Indudablemente, que con lo que nos nombraste no es fácil sostenerse en una compañía, estimo que estás en la compañía, si me hago mal los números, por lo menos 25 años. Sí, 25 años. Exactamente. Me acuerdo que estoy pensando, ¿cuándo te recibiste? ¿cuándo cursaste marketing? Así que saqué el cálculo, que fue por aquella época. ¿Cuáles son las habilidades directivas que vos querés? En dos puntos, ¿no? Primero las que son válidas en general para que vos de alguna manera inspires a la joven generación y también a los profesionales que no son tan jóvenes, pero que sí tienen mucho camino por delante. ¿Cuáles son en general? ¿Y cuáles son las que particularmente a vos te han sido útiles para poderte mantener en esto que es una travesía, que no es nada fácil? Bueno, para mí lo más importante fue la formación. Yo desde el primer momento enfoqué mucho toda la carrera a estar súper preparado para los crecimientos. Es decir, yo siempre fui preparándome, formándome antes para luego pegar saltos. Y afortunadamente se me dio la posibilidad de dar esos saltos, porque desgraciadamente no todos tienen esa posibilidad. En este grupo, como hubo tantos saltos por los aires de todo tipo, tuve la gran ventaja de que en cada movimiento que iba haciendo el grupo, yo como que, bueno, no voy a decir que fui visionario, pero sí fui, anticipé en muchos aspectos a las necesidades que podían surgir del grupo. Entonces me fui preparando para diferentes cosas. Y bueno, y eso hizo que en el momento que alguien dijera, bueno, y a ver quién puede, por ejemplo, empezar a hablar alguna vez por semana con los italianos, pero claro, con los italianos que están en la fábrica, que son estos cerrados que hablan solo italiano. Pues a ver, ¿quién está? Bueno, este que habla italiano, perfecto, mándanlo a este. Y así como esto, fui, es un ejemplo muy fácil de interpretar, pero otro tipo de cosas también que tendrían que ver con preparaciones y formaciones. Y el grupo también me apoyó mucho porque uno de los máster los pagó el grupo. Luego también me mandaron a hacer unos cursos muy importantes en Suiza que también pagó el grupo. Y de alguna forma, el grupo también me preparó para que cuando se tuvieran que dar esos saltos, yo estuviera en condiciones de hacerlo. ¿Cuál era la temática de esos cursos? Por ejemplo, los cursos de Suiza, si bien yo algo me acuerdo, pero revisémoslo para todos. Bueno, a ver, inicialmente los cursos estaban basados en política de negocios, en negociación, en todo lo que tuviera que ver con gestión de negocios. Es muy grande la palabra esa, no, son cuatro cosas, ¿no? Formación desde marketing, ventas, hasta finanzas. Es decir, entonces son muchas cosas que se van juntando y que si las sabes interconectar, evidentemente eres exitoso. Si te quedas solamente en un compartimento, pues no aprovechas todo lo que te puede dar la visión global de todo esto. La gran ventaja que tuve yo es que como me fueron pasando de un puesto al otro, o yo fui buscando también esos huecos dentro de la propia estructura, siempre creciendo dentro de la estructura, pero tenía una visión cada vez más global, al estar preparado para manejar otras gestiones y no solamente la de puro y duro de ventas, bueno, eso el grupo lo vio, lo entendió, evidentemente haré las cosas bien también un poco de mi lado, y sumado esto, más la relación con los clientes, que es el segundo punto para mí más importante. Perfecto. Siempre tuve una relación muy importante, siempre fue muy empática, muy de intentar buscar soluciones a todos sus problemas, muy de ver la compañía como un aliado de los clientes y no como un proveedor de los clientes. Y esto también ha sido un mensaje que me han dado más de un cliente que ha quedado por allí en Latinoamérica, o alguno que hay por aquí en Europa también que hoy me dicen, que agradece la buena voluntad y la búsqueda de mejorar las relaciones entre la empresa proveedora y la empresa cliente. Eso lo valora mucho. Vamos un poco a hacer un ping-pong de preguntas rápidas a vos como en las funciones directivas que te has desempeñado. Un punto que a mí siempre me interesa es cómo es tu día típico, cómo es un día típico de tu trabajo en los últimos años. No nos enfoquemos hoy, que estamos en una situación particular y todos tuvimos que adaptarnos, pero cómo lo era y cómo esperemos que lo sea en el futuro, es decir, cuando podíamos movernos libremente. Bueno, para mí la organización es fundamental. Yo tengo programadas visitas, reuniones, viajes, como mínimo con un mes de anticipación. Entonces me da tiempo para planear, para organizar bien las visitas, saber por dónde tengo que ir en cada reunión, tener herramientas, tener información, conocer lo que voy a hacer, preparar lo que voy a hacer antes de hacerlo. Y esa preparación, diría que el 80% de las reuniones es la clave para salir a Eroso de esa reunión. Si uno logra tener una buena formación y de lo que pueda llegar a pasar, diferentes escenarios, diferentes opciones dentro de las posibilidades que tiene ese cliente o potencial cliente, puede salir adelante. Si uno va muy sin prepararse, sin nada, aquí, hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Que ahí se queda la cosa y se pierde la mitad del tema. Porque tengan en cuenta que la mitad de la gestión es la primera reunión y la conexión. Es decir, si uno conecta bien con la persona que tiene delante, es exitosa la reunión. Si uno no conecta bien o no está bien preparado para la reunión, lo más seguro es que se haga mal. Increíble. Vos sabés que yo, bueno, nos parecemos mucho y yo te admiro en ese sentido. No por parecerte a mí, sino porque te admiro. Vos estás en un... Vos para todo tenés un plan, para todo estás preparado. Yo no me puedo olvidar que te conocía cuando, obviamente, comenzamos en la facultad porque éramos muy jóvenes y vos ingresabas y siempre venías a nuestras conferencias, a nuestras charlas. Pero bueno, me sorprendió un día, yo ya te conocía, pero te apareciste en marketing. Te acordás que nos quedábamos como hasta muy tarde, nueve de la noche. Pero bueno, la facultad termina seis menos cuartos. Y vos te apareciste como a las cinco de la tarde. La primera clase de una cursada. Y yo, como te conocía, me tomé, digamos, la atribución, no solo de saludarte, obviamente, decirte, bueno, buenos días. Y vos me dijiste buenas noches, creo, algo así, porque tengo tarde. Yo te digo, sí, es verdad, buenas noches, Claudio. Y entonces vos inmediatamente sos una persona muy respetuosa y pese a que me conocías me decís, no, lo que pasa a Gabriel, que yo voy a cursar la materia en uno o dos cuatrimestres, pero ya me vengo a preparar. Y como terminé de cursar la otra, yo ahora ya vengo. Salió un poquito más tarde, con el profesor terminamos, pero yo sé que vos te quedás hasta tarde. Ya me vengo a preparar. Yo me quedé, yo ya te conocía y sabías que tenías un potencial enorme, pero una respuesta tremendamente sorpresiva que habla de tu preparación. No sé si recordás eso, pero increíble. Sí, sí, a ver, la idea mía era, en ese tipo de materias muy valiosas para lo que era mi plan de carrera, tratar de reforzarlas, tratar de tenerlas bien preparadas, no solamente desde antes, sino durante, y luego utilizarlas bien después. Y la mejor forma era ir de oyente, digámoslo así. Obviamente siempre está el trámite de tener que aprobar la materia, sin duda hay que aprobarla, pero para mí lo importante en determinadas materias era aprender, realmente. No parece que fuera un cliché esto, pero eso es cierto. Y para aprender a veces hay que escuchar las cosas 18 veces, porque no te entran de la misma manera. Y aparte, como vas cambiando también de ayudantes y de manos derechas que vas teniendo durante el tiempo, entonces también es importante eso, de que claro, vas escuchando diferentes enfoques. Y también Gabriel fue madurando en el tiempo. Fue haciendo sus cosas. ¿Quién? Todos cambiamos. ¿Quién fue madurando? Tú. Ah, perfecto, pero sigo siendo de Racing. Tú también fuiste cambiando. Sigo siendo de Racing y del más grande de España y del mundo que es el Madrid. Y yo te felicito, porque obviamente un argentino que está en Barcelona es del más grande de Barcelona. ¡Qué grande que sos del español! Lástima que los periquitos se nos fueron a la B. Pero sos un capo siendo del español. Impresionante, impresionante. Bueno, eso demuestra la buena voluntad, el autoestima que tengo como para que aguante todas las tormentas. Y bueno, hicimos una colecta aquí entre los simpatizantes del español para ver si podíamos comprar a Messi. No nos alcanzó. Llegamos a 1.500 euros nada más entre todos. Pero bueno, lo intentamos, lo intentamos. Bueno, por la vuelta del periquito a primera. Vamos todavía, vamos todavía. Bueno, es ponerle un poco de humor porque nosotros hemos trabajado muchas horas juntos y siempre con mucho humor. Y la verdad que recuerdo esos momentos, lo que compartimos en la cátedra, hermoso. Y bueno, ni hablar de los viajes a España y compartir con vos y con tu familia, visitar la ciudad. No me podré, nunca me dejaré de olvidar de tu casamiento, al cual tuve el honor de poder compartirlo con vos allá en San Cugat. Realmente tenemos mucho para hablar, pero volvemos un poquito a lo profesional. Y ahí me importa. Vos sos muy planificado, tenés una agenda espectacular. Seguramente tendrás una agenda de corto y mediano plazo. ¿Y cómo administras tus tiempos? ¿Cuántas horas trabajas por día? ¿Cómo lo haces? Bueno, la situación en el tiempo es complicada de plantear hoy por hoy porque, claro, nosotros armamos las agendas en base a una serie de visitas, una serie de objetivos que queremos lograr durante el mes inicialmente. Luego también están los presupuestos semestrales y los anuales. Pero en base a los presupuestos que se quieren hacer, se ponen diferentes objetivos. Y en base a los objetivos se ponen diferentes tipos de contactos que uno quiere hacer o que necesita hacer para llegar a esos objetivos. Entonces, planifico las agendas de visita en base a las necesidades que voy a plantear. Por ejemplo, por decirte algo fácil de entender, si este mes la fábrica tiene un exceso de producción planeado del modelo A, pues el objetivo del mes siguiente tiene que ser buscar todos los clientes que compren habitualmente el modelo A para poder potenciarlos y principalmente buscar todos los clientes que no compraron nunca el modelo A para que por primera vez lo prueben, lo conozcan y lo compren. Entonces, todo ese trabajo se va haciendo con cierta proyección. A veces son de semanas, a veces son de meses. Bueno, y depende, no sé, ahora estamos hablando de todo el plan 2025. Todo el tiempo ahora, durante septiembre, hemos trabajado el plan 2025. Claro, que nos dice cuál es el objetivo de cara a los próximos cinco años. Hoy es una locura pensar en cinco años, pero a esta empresa le gusta mucho plantear los horizontes a largo plazo, aunque siempre planteamos horizontes interanuales, siempre. Pero, pero, quiere que nos juntemos y hace poco hubo un evento justamente para determinar los objetivos 2025. Ok. No, es muy sano. Más allá de que ahora vivimos algo especial, pero es clarísimo ver a cinco años, incluso hasta más, ¿no? Pero a cinco hasta ahora, cuando me decís interanuales me estás diciendo todos los años y hacer el seguimiento. Todos los años. Correcto. Es un poco ver el año siguiente y los próximos tres o cuatro. No, yo, para mí es una compañía, desde ese punto de vista no conozco la compañía por dentro, pero me parece extraordinario. Yo no puedo no concebir pensar en el futuro, independientemente de que hoy vivimos un escenario de altísima incertidumbre, quizá un escenario que no solo nadie pensaba, sino que hace cien años, no sé, que habría que buscar otra pandemia. Pero, fundamentalmente, yo creo en el proceso de planeamiento y es un ejercicio, es un ejercicio intelectual extraordinario. Vos hoy estás en una función, digamos, muy dinámica, muy de gestión, muy de ir a los bifes, para decir en Argentina, no sé cómo lo diríamos en España, ¿no? Este, pero... A las hostias. A las hostias, vas a las hostias, ¿no? Sí. Bueno, ahí el punto es, este, básicamente que... ¿Cómo te manejás? Sé que en algún momento tuviste muchos equipos a cargo, no sé cómo estará. ¿Cómo te manejás con la gente? Porque es un tema clave, ¿no? De cómo, porque vos no lográs objetivos solos, lo lográs con otros. Ah, no. Está claro que uno solo no llega a ningún lado. Está claro, ¿eh? Y más en mercados altamente competitivos. Cuanto más solo estés, peor te va a ir. Si no te buscás aliados, búscate amigos. Y si no, vos te los compras. Ok. Pero no podés estar solo. Cuando vos ahora tenés equipos o los tenías antes, ¿cómo es tu función ahora? No, 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 no. Ahora seguimos teniendo equipos. Ok. ¿Qué tiene que tener una persona para integrar tu equipo? ¿Qué buscas en un colaborador? Bueno, yo creo que decir la palabra honestidad es poco. Necesito a alguien que pueda confiar y necesito a alguien que, no digo que me rete, pero sí que trate de superarme. Es decir, que si yo pido A, vaya A por B. No haga el A. Que si el A lo hace y le va bien, lo felicito, pero a mí me gusta que vaya A por B. Que vaya A por Más. Sí, exacto. Exacto. Que vaya A. Lo que pasa es que a veces la palabra Más puede confundirse, por eso quiero aclarar esto. Si yo digo, hay que, vuelvo al producto. Trabajemos sobre el producto A. Pero este señor está trabajando sobre el producto A porque fue el objetivo, pero además está trabajando sobre el producto B. Yo nunca hablé del producto B, pero sin embargo el producto B sabemos que de alguna manera va a ser nuestro futuro, nos interesa a todos, pero no está hoy arriba de la mesa el producto B. Pero esta persona, este colaborador, esta mano derecha o este simplemente compañero, ya está pensando en el producto B. Y ese tipo de mentes son las que a mí me gustan, porque son las que van un paso adelante de la actual estrategia sin perder el foco en la actual estrategia. Excelente, excelente. Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Qué pasa? Porque, a ver, ¿cuáles son para vos las decisiones más difíciles que tuviste que tomar? Y las que no te gustan tomar? Bueno, siempre echar a alguien es muy feo. A mí lo que no me gusta es quitar a un compañero de la situación. Esa es una decisión que no te gusta y que es difícil. ¿Qué pasa cuando tenés un equipo y tenés personas que no están desempeñándose con los objetivos que debieran cumplir? ¿Qué haces? Bueno, afortunadamente siempre hay alguien arriba, entonces en esta situación se plantea, visto que has intentado arreglar, reconducir y hablar el tema. Una vez que has pasado por todas las etapas de reconducción del perfil de la persona que no consideras útil para tu estrategia, posterior a eso, siempre hay alguien arriba. Entonces lo que hago es escalo el tema, hablo con alguien de arriba y digo, el problema es este, te paso a ti el caso, te paso a ti el problema, la decisión. Sobre mi recomendación es esta, pero la decisión no la puedo tomar yo, así que la tengo que compartir contigo, necesito tu apoyo, necesito tu visto bueno en base a una decisión, o si tú tienes una alternativa, pues me parece genial. Pero yo no me quedo solo con la decisión. Ok, suponete que yo fuera tu superior en ese momento y te digo, Claudio, la decisión es tuya. ¿Juega en tu equipo una persona que no está desempeñándose bien? Ah no, eso es fácil de responder, la respuesta es no. Eso es fácil, pero yo lo que busco en un jefe, que he tenido 25 jefes en 25 años, porque la verdad he pasado por tantos lados, pero bueno, lo que busco es, lo que más me gusta de un jefe es justamente que me dé alternativas. Por ejemplo, a veces ellos, que tienen otra visión tal vez más global que la mía, porque tienen una visión, como te digo, más global, entonces te dicen, bueno mira, a ti no te sirve esta persona porque es una persona muy cerrada, muy poco expresiva o simplemente no comunica de la forma que tú quieres las cosas, pero tal vez para la unidad de negocios de productos J, pueda servir. Perfecto, perfecto. Podemos buscarle. Una reconducción. Ok, ok. Siempre y cuando la persona sea valiosa desde lo humano, pero ¿qué pasa si tenés personas, no hablemos de la deshonestidad, pero a veces, viste, la persona, yo siempre digo, no importa que no esté capacitada, el problema es que no quiera aprender, que no tenga actitud con C. No sé si compartís. Esas son las personas muy difíciles. Bueno, yo también necesito gente en el back office que sea muy cuadradita. Es decir, si es por buscarle impuestos, te puedo asegurar que tengo de todo tipo. No todos tienen por qué ser estrellas, ni todos tienen por qué ser. Absolutamente. Hay que entender que cada uno llega hasta donde llega. Exacto. Y puede ser bueno siendo cuadrado. Correcto. Pero el problema, fíjate, si no tiene actitud. ¿Qué pasa si no tiene actitud? Buena actitud. Bueno, me la pones muy difícil realmente porque, claro, si no tiene actitud, realmente, claro, es una persona que como que no quiere trabajar, ¿no? Claro, ahí está el problema. Uno va ubicando a la persona en distintos lugares. Como vos decís, no tiene talento para esto, pero puede tener para el otro. O incluso, yo creo que todos tienen talento, pero está clarísimo lo que vos decís. Hay personas que son más de pensar sobre la caja, más para las rutinas. Y le podemos encontrar un lugar, como bien vos decís. Ahora, siempre hay lugar. No sé, en tu caso, en mi equipo, para el que no tiene una actitud colaborativa, no hay lugar. Bueno, si ha sido respetuoso, si ha sido siempre respetuoso y correcto en todo momento, se le busca una salida honorable. Honorable es, se le dan tiempo, se le dice, mira, búscate otra cosa, realmente, aquí no encaja, así punto. Y se busca algo que a la empresa le vaya bien y que al empleado le vaya bien. Si la persona no ha sido ni respetuosa o es encima de todo, se está pasando de sus atribuciones, pues esta empresa, por suerte, en esta que trabajo actualmente, no tiene ningún problema en que si hay que pagar 5, se paga 5, si se paga 10, se paga 10, o si paga 20, se paga 20, y se acabó. Siempre hay que buscar una respuesta humana. Obviamente, esto significa un respeto absoluto por el colaborador, pero tampoco las organizaciones son fundaciones que pueden, in eternum, funcionar con personas que están desempeñándose muy por debajo de las necesidades. A mí ya no es lo que me preocupa, a mí más es lo que queda, no lo que se va. La gente que queda, ¿qué opinó del proceso que se hizo con la persona que se va? Correcto, correcto, correcto. Entonces, si uno se va de la mano, se va de la raya, se va de la lengua o se equivoca de lo que hizo con la persona que terminó yéndose, la gente con la que estás hoy trabajando, pierde no solo tu confianza, sino que además pierde esa relación, esa chispa, ese extra que uno tiene cuando tiene una relación laboral. La relación laboral es como la palabra dice, es una relación de trabajo, nada más. Totalmente, totalmente. Pero somos seres humanos, entonces, si socialmente no manejamos bien esta situación, tenemos un problema. Y el problema es que si en ese momento quedamos mal, quedamos equivocadamente, mal parados frente a nuestros actuales compañeros, el problema que tenemos es que, claro, la relación ya no es la misma. Claro. Espera un segundo, espera un segundo, espera un segundo. Sí, indudablemente, las decisiones humanas, por eso las preguntas son las más difíciles, coincido totalmente con vos, la desvinculación de una persona es algo que es un recurso de última instancia, uno primero trata de dotar todas las soluciones, y la salida siempre tiene que ser muy digna para la persona y tiene que ser un muy buen ejemplo para el resto de los colaboradores. Y hay otro tema que es complejo, cuando una persona que además tiene mal desempeño y no tiene buena actitud y queda en el equipo, a mí a veces no me preocupa tanto que quede, sino el problema es el famoso efecto de la manzana podrida, viste, que los demás se contaminan o muchas veces toman como un mal ejemplo, ah, vos dejás a este como si fuera un equipo, este no corre, no entrena y lo pones de titular en el equipo. Entonces, ese tipo de situaciones a mí me han sido tremendamente complejas de tomar, y yo siempre he tratado de preservar al equipo, para mí hay que salvar al equipo y salvar a la organización, nunca un individuo. No sé si lo compartís. Son decisiones críticas, la más difícil que tuve que tomar yo. No sé si vos te tocó ese sentido. Los malos hábitos se multiplican por 10, los buenos por 2. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes gente en el grupo que realmente no tira como tiran todos los demás, lo más fácil... Se congeló un poco, Claudio, perdón. Lo más factible es que alguno de los demás... Si te decía que si tienes en el grupo a alguien que tiene malos hábitos, lo más factible es que los demás copien esos malos hábitos y terminen empujando menos desde el carro de lo que tendrían que empujar todos por igual. Claro, claro. Sería esa la mala consecuencia de tener una persona que no empuje de la misma manera. Por eso hay que priorizar al equipo, ¿no? Muy rápidamente... ¿Cómo? Perdón. Sí, sí, claro. A ver, lo más importante es que el equipo tira todo para el mismo lado, que todos opinemos de la misma manera. Si en algún momento hay alguna discusión o alguna pelea en la cual haya que intervenir de una manera o de otra, pues interviene y punto. Pero si encima de todo tenemos a alguien con alto poder de negatividad, pues nos va a terminar embarrando la cancha como dices tú. Y eso no nos sirve de nada porque la verdad que a mí me gusta trabajar mucho en los mercados con alta incertidumbre. Yo ahora me gusta trabajar más que en las situaciones normales. Estoy más cómodo, me gusta más. Porque la incertidumbre para mí es genial. Donde más caos hay es donde más yo sé ganar. Es mi mejor base esa. Entonces, si yo estoy en medio de una tormenta y tengo 10 marineros que van conmigo y saben llevar perfectamente el barco, vamos a sacarlo seguramente de la tormenta, que es una situación de alta incertidumbre una tormenta. Pero si alguno de los 10 no tira correctamente del cabo de las sogas del barco y se equivoca porque no hace las cosas bien, porque no pensó las cosas bien, porque no tuvo la voluntad de hacer las cosas bien, pues lo más fácil es que nos terminemos hundiendo todos. Entonces, en ese momento ya es tarde para tomar la decisión de que esa persona no tiene que estar en el barco. Lo que habría que haber hecho es analizar anticipadamente quién está en condiciones de irte y acompañarte en un barco, en una tormenta, antes de que suceda. Brillante lo tuyo, brillante. Yo siempre digo, la decisión es, si me voy de viaje, ¿lo subo al barco? O voy de un viaje de trabajo. ¿Lo subo al barco o no lo subo al barco? Porque una vez que lo subí es terrible. Es que una vez que ya está en el barco y estás en la tormenta, no lo podés tirar por la borda. Exacto. Porque eso ya sí sería terrible. Eso lo demás, los demás compañeros lo verían y sería un gran problema. Sí, exacto. Por eso justamente lo que hay que hacer es evitar ese punto, llegar a ese punto. El objetivo, el mejor líder es el que justamente visiona esa situación. Claro, claro. Y actúa rápidamente, para que no ocurran las consecuencias negativas que vemos. Actúa preventivamente. Sí, totalmente. A veces también no es tan fácil hacerlo, porque hay un montón de condicionantes, ¿no? Bueno, a ver, si tú calas a las personas rápidamente y sabes por dónde van los tiros de cada uno, hablando así muy fácilmente para que se entienda, si tú lo ves rápido y lo entiendes rápido, pues bueno, rápidamente hay que reconducir a esa persona, ya sea como te dije, a otra función, a otra tarea, a otra responsabilidad, si quieres dejarlo en el equipo y si no fuera del equipo y si no fuera de la empresa. Claro. A ver, la empresa, el fin social de la empresa es muy bonito, eso queda escrito siempre en todos lados, pero realmente lo que la empresa quiere es ganar dinero. El inversor de la empresa lo que quiere es ganar dinero, así que si vamos a hacer cosas que terminen haciéndole a la empresa perder dinero, pues mal para todos. Claro. Dejamos estas decisiones tan feas, tan difíciles, y si vamos a las otras, a las que más te gusta tomar, en los momentos que más ganas tenés, las cosas que más te gusta hacer. Bueno, a mí me gusta mucho toda la relación con la gente, principalmente con personas con las que tengo contacto continuo, tengo muchos amigos que he hecho en la empresa, que es lo que compartir experiencia con esta gente es muy interesante, eso es más que nada un fin social para mí, la empresa ya deja de ser económico y deja de ser puro y duro por ganar más o ganar menos, es simplemente por sentarme con esta gente, compartir experiencias, como tengo acceso a muchas personas de diferentes niveles dentro del grupo y de muchos países, porque es una empresa muy internacional, lo que más me gusta a mí actualmente es justamente eso, poder hablar con Grecia, Alemania, o Japón, y compartir experiencias principalmente laborales, evidentemente, porque es lo que termina surgiendo en la conversación, pero bueno, también un poco experiencia de vida. Esta situación actual que estamos viviendo todavía forzó más esta situación, que a mí me encanta, porque hizo que se juntaran muchas regiones y hablaran entre sí, de cosas en común, de temas en común, y eso para mí, la relación interhumana para mí es lo más interesante. Excelente, muy lindo. Yo no sé si alguna vez te lo comenté, porque la verdad estuviste tantas veces con nosotros en Lomas, viste que bueno, aparte de marketing, yo también estoy en dirección general, y dando dirección general siempre se nos ocurrió trabajar en algún modelo que fuera de Lomas, ¿te llegué a comentar el modelo Lomas del número 1? No me acuerdo, así que seguramente que no. A ver, déjame ver si lo puedo compartir, déjame ver, no quiero hacer lío, a ver si lo puedo compartir en un minutito, a ver si lo tengo por acá. Lo tenía abierto antes, pero vamos a ver si lo puedo... Ah, por acá tengo algo. ¿Me gustaría, Claudio? ¿Visualizás en la pantalla? Sí, perfectamente, sí. Bueno, mirá, esto básicamente tiene que ver con la función del director general, pero hace a cualquier aspecto directivo. Sí, sí, sí. Si te muestro el mío, ahora que lo veo el tuyo, pues es una copia. El mío no te lo puedo mostrar en público, pero te prometo que te lo mostraré en privado y verás que es una copia. Cómo no. Ahora que veo el tuyo. No, mirá, el modelo... Sí, esto lo pensé, en realidad voy a hacerlo corto, porque es bastante largo, pero la idea es, obviamente, en dirección general, no hay muchos modelos de la dirección general. La visión que yo tengo de la dirección general, lo que nosotros tenemos en Lomas, vos sabés que tenemos el IME en Lomas, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, y allí, digamos, el primer punto de partida fue decir, estudiamos por modelos de otras universidades, ¿por qué no tener uno en Lomas? Y ahí vi dos cosas. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo del número uno? Y en el trabajo del número uno, me gusta seguir mucho la inspiración del IES de Barcelona, y me gustan mucho los trabajos del IAE. Allí tuve profesores muy buenos, como Perkins y Carreras, y elaboraron, de alguna manera, el trabajo número uno, pensándolo en qué tiene que hacer el número uno. Básicamente tiene que entender los negocios, tiene que conducir personas, y tiene que darle institucionalidad a las organizaciones, a las empresas en este caso. Y a partir de ahí dije, bueno, si eso es lo que tiene que hacer, ¿qué competencias tiene que tener para hacer lo que tiene que hacer? Y en definitiva, lo primero que dije es, obviamente, todo se construye con valores, si no tiene valores, no tiene nada. Si yo tomo personas que no tienen valores, todo lo que construya sobre eso se va a caer, como un edificio sin cimiento. A partir de ahí a mí me gusta pensar mucho en un sentido de propósito, el strategic intent, el intento estratégico, que también podemos definirlo como una misión y una visión, ese sueño que es la visión y esa misión que tengo que cumplir, que yo lo sintetizaría en un propósito. Y básicamente, bueno, yo tengo clarísimo lo que vos decís, las empresas tienen que ganar dinero, creo que es una condición estrictamente necesaria, y eso es el profit. Y hoy que hablamos un poco de la sostenibilidad de las organizaciones, podemos pensar también, algunos hablan de sustentabilidad, vamos a tomarlo, no son sinónimos, vamos a tomarlo como sinónimos, en Europa se usa más sostenibilidad, en Argentina más sustentabilidad. Yo me siento un poco más cómodo con el proceso de sostenibilidad, pero básicamente hablamos del profit, que sería obviamente que la empresa gane dinero, el people, cuidar a nuestra gente, el planet, cuidar al planeta, y hoy yo debería agregar algunas otras dimensiones, incluso habla muy bien Alberto Levy, cuando nos plantea el hecho del carácter público de las organizaciones, en el sentido de que impactan en la sociedad, y por qué no decirlo a partir de lo que estamos viviendo ahora, hasta una contención emocional, no una dimensión emocional. Entonces, ¿qué tiene que lograr en la empresa? Tiene que lograr esa sustentabilidad o sostenibilidad que hablábamos. Y para lograr ese objetivo clave, un poco la idea central es, no todas las personas lo tienen, pero se busca una persona con capacidad de liderazgo, con un conocimiento muy grande de la organización, esto implica conocer la organización, los mercados que opera, conocer su cultura, y conocer el afuera de la organización, es decir, el entorno donde esa organización se desempeña, y obviamente estamos hablando de conocer, obviamente el contexto, pero también conocer cuáles son sus consumidores, sus clientes, cuál es su competencia, cuáles son sus colaboradores, en definitiva, conocer todo ese amplio espectro del micro y macroambiente. A partir de allí, para conducir la organización, sí o sí una persona que la gestione tiene que conocer management, tiene que conocer, obviamente, de liderazgo, de estrategia, pero fundamentalmente tiene que ser una persona que puede aplicarlo, puede llevar a cabo, por eso puede liderar la organización y conducirla y gestionarla, implica conocer trabajo de equipo, motivación, coaching, administración de los tiempos, saber trabajar bajo presión, tener capacidad de autogestión, automotivación, todo lo que implica el conocimiento del management, las habilidades directivas. Y tiene que ser una persona de acción, yo siempre tengo como ejemplo, vos vas a los bifes o a las hostias, y estrategia. Y entonces el modelo Lomas, que como verás, como acrónimo quedó Lomas, yo siempre digo a la gente, cambia todo lo que quieras, porque es un modelo abierto, para que la gente opine, pero no me cambies, que se dé el nombre, porque fue hecho un poco en homenaje a nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas, y básicamente se puede resumir para rápidamente comprender lo que queremos decir con este modelo, es que las organizaciones, es un modelo para todo tipo de organizaciones, ya sea con propósito de lucro, o sin propósito de lucro, pero en términos generales, hablemos de organizaciones, sabiendo que quizá la mayoría de las que nos toca actuar son empresas, pero que hay muchas que no lo son, pero que también necesitan de una gestión. En ese sentido se necesitan líderes, con un gran conocimiento de la organización, y todo el medio que rodea a la organización, con una capacidad de management, porque yo no creo que se pueda gestionar sin saber management, y fundamentalmente con una capacidad de visualizar una estrategia y poder llevar a ese 3G de la acción. Ese es, en síntesis, el modelo Lomas. No sé qué te pareció. Me parece bien. La verdad que los componentes del cuerpo interno de la casita, como yo le llamo siempre a esta forma de presentar las cosas, va, depende de cada líder. Yo creo que en este caso tú has puesto estos cinco, y como también has dicho, puedes cambiar estos cinco y jugar con otros componentes. Yo, como te iba a decir, también tengo los míos que fui montando ahí. Lamentablemente no dicen Lomas los míos, pero bueno, pero sí tienen que ver con lo que estás hablando tú, así que estamos hablando casi casi de lo mismo. Y está claro que este modelo hoy por hoy es lo más útil y lo más claro que la empresa debe tener. Si no tienes esto, ya está perdida. Necesita tener una estructura. Es muy sencillo. Después está desarrollado, liderazgo es un tópico muy grande, la organización es amplísima, es más cuando pensás en términos de contexto, de competidores, de clientes, de colaboradores y de la compañía en sí mismo. El management es amplísimo. Ni hablar de la estrategia y llevar a la acción de la estrategia, que muchos la subestiman, pero nosotros que somos de gestión y de hacer que las cosas pasen, sabemos que la acción es clave, porque si no, la cultura de la compañía se come a la estrategia en el desayuno. Así que la acción para nosotros es clave. Pero bueno, me interesaba tu feedback, porque vos tenés una experiencia muy grande y bueno, ¿lo aprobarías? ¿Nos ponés un 4? Sí, sí, sí. No, no, tal vez un 6 también te pondría, no te preocupes. Bueno, vamos a seguir, esperá que acá vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a hacer el Stop the Share, ahí teníamos una reunión en el Aula 18, que vos supiste estar también, te gustó el Aula 18, la extrañamos. ¿Te acordás cuando estuviste? Y en el anfiteatro. Bueno, ya que nos diste tu opinión, ¿te gustó el modelo Lomas entonces? Sí, sí, sí. La verdad que el modelo está muy bien, está muy balanceado, que eso tal vez sea la palabra más importante a tener en cuenta hoy por hoy, porque a veces las empresas ponderan más una de las 4, 5, 6 columnas que le ponen y esta me parece que tiene un poco de cada una, así que está bien. Antes de pasar un poco a ver un poco de España, de mi otro querido país, que tanto lo quiero y extraño no poder haber estado este año allí, pero que espero que el año que viene poder estar con vos por allá, en Barcelona o en Madrid o en cualquier otro lugar, pero bueno, me encantaría visitar varias ciudades de vuelta, como siempre que voy, siempre va a ser Madrid y Galicia, que vos sabés que son mis lomas de allá, pero uno pasa por, bueno, obviamente siempre un par de ciudades y Barcelona tiene que estar en la agenda. en ese sentido yo lo que quería después que veamos de España, pero ahora un poco me importa mucho la faceta humana y hemos visto las relaciones difíciles, también hemos visto la importancia de las relaciones de la gente. Ahora vamos a las relaciones con los pares y los jefes. ¿Qué me podés decir? ¿Cómo ha sido? ¿Y qué nos decís? Porque no es sencillo esto, ¿viste? Uno llega un momento en la organización que obviamente se supone que uno sabe su trabajo, sabe lo que tiene que hacer. Y indudablemente que se torna más difícil a veces para permanecer en las organizaciones, para concretar los objetivos e incluso obviamente para poder seguir progresando entre las organizaciones la relación con pares y jefes. Y eso es algo que a veces, yo no diría a veces, a mí nadie me enseñó, me lo tuve que aprender a los golpes, es más, no sé si lo he aprendido correctamente. Creo que nunca se termina de aprender. A ver, dentro de las cosas que el grupo Franke puso siempre arriba de la mesa es las relaciones internas dentro del grupo y de alguna manera muchos de los cursos que nos han hecho hacer fueron muy bien recibidos porque tenían más un fin social que un fin económico y esto te ayuda a fortalecer las relaciones interpersonales. Mucho más todavía cuando hablas con gente de otros países. para mí la amplitud mental empieza cuando te abres al mundo. Estar dentro de una empresa nacional cerrada y que esté en su cubículo bueno, no está mal pero te quita mucha, mucha información, mucha capacidad de relacionamiento y de comprensión. Y a esta empresa lo que se ha dedicado siempre a hacer es justamente lo contrario que es abrirte la cabeza y que te juntes con gente de cualquier lugar del mundo que increíblemente la palabra cultura es brutal. Es decir, la cultura que tiene no vayamos tan lejos un italiano o un español que en Argentina hay un montón de los dos no tienen nada que ver. Nada que ver. En Argentina se han juntado los dos sin duda pero puedo asegurar que si a 10 metros de distancia te das cuenta quién es quién. Claro. Pero bueno, eso es lo interesante, eso es lo más interesante, la parte social. Me decías claro que las reuniones ok, vos nombraste motivo económico no sé si yo entendí bien nombraste motivo económico no sé si yo entendí bien que a lo mejor podés decir motivo técnico o capacitación en sí mismo que si bien es importante pero lo que lo humano está por encima eso es lo que yo traté de interpretar. Sí, 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 claro, claro, claro. Y bueno, hoy justamente antes de tener la entrevista con vos hoy tuve que levantarme temprano porque tuve una entrevista con un ex compañero de trabajo que ahora está en Singapur. Claro, eso suma mucho, sin duda. Bueno, para que lo sepas, en esta serie de entrevistas y en vivo voy a tener compañeros de trabajo que ahora están en México, vos que estás en España, gente que está en Singapur, y es tan importante lo que vos decías que yo dentro de mis, bueno, 45 años de trabajo voy a sacar 5 años por ahí en una empresa argentina o 10 en el primer proceso, yo te diría que no menos de 30 fueron en empresas internacionales y el aprendizaje que yo tuve, hoy sacábamos la cuenta más de 200 o 300 viajes internacionales, la riqueza de estar como mínimo una semana a veces más compartiendo congresos, eventos, cursos, con gente de todas las nacionalidades es una cosa, yo he estado en reuniones de 30 nacionalidades, 40 nacionalidades, una cosa increíble lo que he aprendido, o sea, esto que vos es imposible explicar, como vos decís, al que trabajó siempre en un país, con gente de ese país, en una empresa, es imposible, no tenés forma de explicar lo que significa trabajar en una corporación multinacional y estar sometido permanentemente a reuniones, a exigencias, a compartir momentos sociales, con personas habitualmente de distintos continentes, yo conocí cosas que, a ver, estar sentado y con una estrategia con alguien de la India, con alguien de Turquía, no era habitual, con alguien de Marruecos, sobre todo cuando tenés 30 años, 35, bueno, siempre es, pero te agarra una edad, te agarra una edad, que, la verdad, bueno, para mí eso es tremendo, yo te diría, mi carrera es una de las cosas que más valoro y es lo que vos decís. Sí, para mí es, no, es que yo de la mía exactamente eso es lo que más valoro, la oportunidad que tuve de sentarme y que sigo teniendo y de sentarme con un montón de gente de muchos países y capitalizar eso que te dan, porque sin querer vas compartiendo el día a día de lo que van haciendo y lo que voy haciendo yo y vas dándote cuenta de que un montón de cosas las podés hacer de manera distinta o simplemente esa experiencia que no te das cuenta cuando lo vas escuchando. Después, cuando vas haciendo las cosas vas diciendo ¿y esto por qué lo hice así? Pues lo hice así porque salió. Es muy lindo lo que vos nos estás transmitiendo y de alguna manera yo trato también de acompañar porque esto, Claudio, no está en los libros. Nosotros lo hemos aprendido y bueno, como tuve el honor de, solo el único mérito mío es llevarte unos años e ir transfiriéndotelo y cuando vos me ibas comentando la carrera que ibas haciendo yo siempre te alenté y aún con dolor te decía dale, seguí, seguí porque te va a ser bien y me parece que bueno, espero que no me mates por alguna sugerencia o recomendación que pude hacer que pude haberte dado. No, 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 yo estoy muy contento porque siempre he escuchado. También espero que ninguno de los que escuche este video se desanime porque vea que no puede llegar a tener No es fácil. ¿Cuántas horas trabajabas por día y cuánto trabajás por día y cuánto trabajaste para llegar? ¿Es fácil el camino? Es que se tienen que dar un montón de cosas. No es solamente lo bueno que sea uno, la cantidad de horas que trabaje, la empresa donde trabaje. No, no es solo una cosa suelta porque uno puede trabajar 20 horas por día y no llegar a esto. Uno puede trabajar en una súper empresa multinacional y no llegar a esto. Y uno puede ser un excelente promedio en la universidad y tampoco llegar a esto. Claro. Entonces, nosotros contamos la experiencia porque la hemos vivido y estamos súper contentos con esa experiencia. Pero yo tampoco quiero desmotivar a nadie porque no llegue a tener este nivel de experiencia. Es una elección, es una elección. En la pirámide de Lomas, que tiene una primera L que es el ciclo inicial de la carrera, después viene el ciclo superior de la carrera, la punta de la pirámide, esto que estamos hablando, la alta dirección, no se lo da la facultad, depende de la persona y de muchos factores. ¿Coincidís? Sí, 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 no, 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 no tiene nada que ver, la universidad es una base nada más. La universidad te da la base, te da el título y con eso salís a la calle, pero de ahí a lo que llegamos a hacer es muy distinto. También es cierto que nosotros valoramos unas cosas de una manera y puede haber otras personas que la valoren de otra manera. Exacto. Es decir, yo también respeto mucho que pueda haber alguna persona que esté escuchando el video y que diga, bueno, mira, a mí me interesa más, no sé, estar 18 horas con mi familia y 5 horas en el trabajo porque el balance familia-trabajo sufre mucho. Claro. En nuestro tipo de trabajo y en nuestro tipo de forma de hacer el trabajo, el balance familia-trabajo no siempre es positivo hacia la familia. ¿Cuántas horas en promedio trabajaste en los últimos 15 años o 20 años? Yo creo que debo estar entre 10 y 11 horas diarias. Trabajás poco. Yo siempre dije que yo trabajo siempre poco también. Yo he trabajado en general en medio día y un poco más. No me puedo quejar. 12 horas, pará, 12 horas en medio día. Sí, pero yo también trabajo los fines de semana. Por eso, bueno, promedio trabajamos 12 horas, es mucho. Pero la verdad que es milagroso porque alguien cree, viste, que el liderazgo es que todos te sirvan y para mí el liderazgo es servicio. Sí, sí, claro, es justamente eso, poder conseguir que los demás te respeten por lo que eres, por el ejemplo. Sí, por el ejemplo, claro. Pero también vuelvo a decir lo mismo, que vamos a terminar pareciendo locos, que nos gusta trabajar 12 horas todos los días. es cierto que no somos lo normal, no somos la regla porque si no sería esto una locura total. Somos, creo, parte de la excepción de esa regla que es el esfuerzo y, bueno, una serie de conjuntos de cosas que dije antes. Pero, bueno, lo que me gustaría es entusiasmar de alguna manera, no a que trabajen 12 horas todos los días todo el mundo, pero sí me gustaría que, bueno, que al menos vean que nosotros con el entusiasmo que lo vivimos es también una alegría para nosotros. Exacto. El placer es este, realmente. Claro. Y es una metáfora, habrá días que trabajamos, menos de ocho es muy difícil, pero habrá días que uno se toma ciertas licencias, pero la verdad que el desafío es muy grande y no creer que las posiciones de la alta dirección son como... Hay mucha fantasía, pero vos sabés que las posiciones de la alta dirección no son para cualquiera, pero aparte no todos la quieren. Todos quieren los beneficios de esa posición, pero no quieren cumplir con las obligaciones de esa posición. La verdad. A mí todo el mundo se la pasa diciendo no, no, es que lo tuyo, claro, te la pasas viajando y la pasas bomba viajando. Digo, sí, sí, espera, espera. Yo me levanto el lunes a las cinco de la mañana para tomarme un avión y si tengo que volver el mismo día a mi casa capaz que llego a las doce de la noche. Claro. Conclusión, conclusión, trabajé 19 horas. Sí, sí. Es decir, a ver si te parece poco, eso, como decían, mira, te pasás del Prat a Barajas, del Prat a Barajas, ¿no? No, sí, aparte, comiendo medio mal, durmiendo medio mal, corriendo por todos lados, es decir, sí, está bien, ok, tiene sus partes interesantes, sí, no digo que no, ganamos bien también, tampoco, no lo vamos a negar, pero la realidad es que el esfuerzo es brutal. sí. Claudio, pero, sí, perdón, perdón, no, adelante. Es que si no, no paro con el tema este, porque claro, es que las cosas que a veces a uno le dan placer, a otros no le da tanto. Entonces, parecemos un poco maniáticos de determinadas cosas y locos, pero bueno, es nuestra forma de ser. Exacto. Llegamos a donde llegamos por nuestra forma de ser, sin duda. Cerrando esto, el modelo Lomas te cerró entonces, no le agregarías nada, está muy bien, para vos. A mí me parece muy bien, porque has tenido en cuenta los pilares más importantes. Vamos a dialogar un poquito antes de ir para el cierre, vamos a mi querido segundo país, que para mí es casi primero, hasta la altura de mi vida, España es mi otro país. ¿Cómo estamos en el marketing de España? Vos sabés que yo soy un admirador de España, y soy un admirador del marketing de España, y del profesionalismo de España, y de las escuelas de negocio de España, me encantan todas, realmente, las de Barcelona, bueno, he hecho cursos con ESADE, mi curso directivo, he hecho cursos obviamente también con gente del IES aquí en Buenos Aires, el IE de Madrid me encanta, y mi máster lo hice con la gente de Deusto y de El Salvador, ¿no? Y en marketing sí voy a SIC, así que te das cuenta que tengo muy presente a España y a distintas regiones de España, ¿no? Fundamentalmente, obviamente, Cataluña, País Vasco, Madrid, sin por eso dejar de decir que soy gallego, y el orgullo de mi Galicia, y lo lindo que es Andalucía, y el resto de las comunidades, pero volviendo entonces a la situación en España, no la situación actual por el COVID, sino cómo ves el estado del marketing en España. Vos, este, hace mucho ya me habías hablado algo que realmente España, pero vos también, con un nivel de actualización muy alto, vos me dijiste, hace mucho me dijiste, Gabriel, esto se automatiza todo. Y acá todavía no se había hablado de automatización. Tú me lo dijiste hace muchos años. Y yo dije, empecé a ver España y digo, que es cierto que está Andalucía, Claudio, pero realmente fuiste muy rápido pensando en todo lo que se venía, ya digo, esto hace mucho tiempo, te diría que casi una década, y bueno, ¿cómo ves ahora esto? Y sobre todo pienso que a partir de esta situación, no para hablar de la coyuntura de la pandemia, sino que yo creo que la pandemia aceleró lo que se venía, comentame un poco cómo venía España y cómo se aceleró con esto. Bueno, a ver, España ahora está interpretando a la gente de una forma distinta, al consumidor de una forma distinta. Está viéndolo como que el consumidor que viene no va a tener nada que ver con el consumidor que hasta ahora teníamos. No solo por el hábito de consumo, ni tampoco por el lugar donde compre, sino que también por las motivaciones que tendrá para comprar. Es decir, uno siempre estudia las cuatro o cinco cosas básicas en el análisis de compra del usuario, pero esto ha cambiado, no ha madurado, ha cambiado literalmente. Ha habido un factor disruptor total entre lo que se venía pensando y lo que se está pensando ahora. Entonces, ya ahora analizamos que la gente se motiva a comprar cosas por otras intenciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber leer esas nuevas intenciones que tiene la gente, saber de alguna manera cómo anticiparnos y prepararnos para poder satisfacer esas intenciones. Digo la palabra intenciones reiteradas veces porque parte del análisis global que estamos haciendo ahora desde el mercado tiene que ver con eso. Dejamos de pensar en el consumidor como era para pensar en un nuevo consumidor. Este salto que hubo y no tiene que ver por el tema generacional, porque hay gente de 60 años que también cambió sus motivaciones de compra. Entonces, esto ya dejó de ser el análisis común que hacíamos antes de que la gente de 60 compra esto, la de 50 esto y la de 30 esto. Ahora, es como que volvimos a tomar todas las cartas y volver a repartir esas cartas en la mesa. Entonces, si no sabemos bien cómo repartirlas de forma distinta ajustándonos a las nuevas motivaciones que tiene el consumidor, tendremos un gran problema. Entonces, todos nuestros foros de trabajo últimamente tienen que ver con analizar eso. ¿Cómo podemos hacer para interpretar al nuevo consumidor y lo que va a buscar a partir de ahora en el producto, el servicio o lo que estemos ofreciendo? Insisto, el vuelco fue brutal en muchos aspectos. Por ejemplo, hablábamos recién de sostenibilidad. Ahora la gente aprecia mucho más los productos ecológicos, los productos renovables o los que provienen de empresas más sostenibles. Correcto. Antes nadie le daba importancia a eso. Está claro que en algún aspecto se puede entender como que es más caro. Vale, ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer pensar que el producto es accesible. Entonces, la nueva estrategia, por decirlo así, la nueva orientación que tenemos que lograr ahora es que nuestros productos son amigables con el medio ambiente y además súper accesibles. Entonces, ya estás entendiendo que la gente lo que busca es un concepto de amigable con el medio ambiente, pero, pero, accesible. Entonces, claro, cuando la gente dice amigable con el medio ambiente dice, hostia, esto va a costar cinco veces más caro. No sé por qué, pero cuando dice algo ecológico, pum, le meten un sello y vale cinco veces más caro. Pues nosotros estamos trabajando ahora para hacerle entender al usuario que lo ecológico es barato. O mejor dicho, accesible, no barato, accesible. Entonces, claro, eso es entender qué motiva a la gente, por ejemplo, la ecología en los productos, pero también las intenciones, que es que sea accesible. Y en eso es lo que está trabajando ahora todo el team de marketing global del grupo. Perfecto. Muy interesante en bienes durables. Pienso que algo puede pasar con automóviles y voy a, digamos, algo que sería también que puede haber impactado, que me comentes un poco qué está pasando en el retail, con todo el proceso de digitalización. Y España que tiene, para mi gusto, empresas de retail de un nivel extraordinario. Algunas que no son españolas, como por ejemplo Alkia o Carrefour, y otras que son españolas de un nivel extraordinario, como, vos sabés, mi pasión por Zara, por el corte inglés, bueno, todas las empresas de Inditex, de las cuales mencioné Zara, y también, obviamente, Mercadona, bueno, Eroski. ¿Qué está pasando ahí en el retail, MediaMark, en general? ¿Cómo ves esto? Uy, los movimientos han sido brutales, porque se han cambiado terriblemente la fortaleza de las estrategias de comunicación a través de redes sociales, a través de internet, a través de la venta online, se ha fortalecido mucho eso, pero, si te fijas... Amazon, ¿cómo está en España? ¿Cómo está? Sé que iba a ser algo especial, ¿no? Amazon es la bomba, no lo puede parar nadie y no lo va a parar nadie, Amazon aquí en España en particular ha montado ya 13 almacenes distintos de distribución para Europa, tiene el centro de distribución, tal vez uno de los más grandes del mundo aquí en Barcelona, no sé cuántos metros cuadrados tiene, porque cada día que voy tiene 10 naves más, naves son almacenes, más, es decir, no hay una semana que vaya que hay algo nuevo ahí adentro, así que hoy hay 25.000, mañana 30.000 y pasados 40.000 metros cuadrados de almacenes, es brutal lo que tienen ahí, el centro de distribución, el negocio logístico de Amazon, que ese es su negocio realmente, es brutal y es para admirar el servicio que tienen, pero, si te fijas, Amazon, como que no vende producto, vende un concepto y eso es lo que ha transmitido aquí en Europa y imagino que en todo el mundo por igual, pero aquí en Europa ha sido muy fuerte el concepto que ha transmitido, tal es así que la gente ve accesibilidad total, disponibilidad total y variedad total, entonces, claro, poco en bromo, poco en serio, cualquier cosa, cualquier producto que uno piense, cualquier servicio que uno piense, pues lo primero que hace es buscarlo en Amazon, lo googlea y vea el precio, vea la condición y apunta por eso, la disponibilidad que tienen es brutal y lo están intentando copiar muchas empresas, hablaste de Carrefour, hablaste de Cortingles, todos están intentando de alguna manera, sin decirlo, porque evidentemente nadie quiere decir que sigue al líder, pero sin duda el líder es Amazon, un Cortingles, por ejemplo, está intentando también lo mismo, está intentando ofrecer una amplitud de servicios y de productos que satisfagan todo. correcto, realmente muy interesante, en Argentina, bueno, vos conocerás la empresa más valiosa de Argentina, Mercado Libre, también con un modelo de negocio muy muy interesante, ¿no? Y bueno, si esto impacta en la Argentina, Europa tremendo, ¿no? Bueno, ¿te acordás del Mercado Libre? Sí. Sí, sí, a ver, la madurez de los mercados manejados principalmente por Internet van muy de la mano de la interconectividad que tenga la gente. Aquí hace años atrás la Comunidad Europea se obligó a subvencionar todo proyecto que tuviera que ver con la producción de Filió. Y la logística aparte, la logística es muy importante. La logística aquí es muy fácil, porque la verdad hay una conectividad brutal entre las carreteras, entre los ciudades. Pero te hago una pregunta, siempre en logística está el costo, viste, de la última milla, de llevártelo a tu puerta, ¿te lo llevan a tu puerta o tienen centro de distribución de cercanía? Te entregan los jabones en tu baño. Increíble. Es decir, el nivel de última milla ya no llegó ni al último metro, te diría. Te diría que al último centímetro. Escúchame, por las dudas que tengo que en la puerta antes de entrar. Cuando te van a entregar el jabón. Te juro que da miedo el tema de, no sé, por ejemplo, a ver, una cosa bien disparatada, el cloro para la piscina. Viene el tío de Amazon para, con el cloro. ¿Pensás que es sostenible? No. No, ni es sostenible, ni estoy de acuerdo con que sea sostenible. No me gusta este sistema porque el nivel de gasto que se está generando es faraónico. El nivel de contaminación que estamos generando es faraónico. Comparto. Yo creo, yo creo, viste, que esto es una moda y con la pandemia lo aceleró. Yo creo que va a haber una vuelta atrás y va a haber una racionalización en ese proceso. Por eso te decía, yo lo que creo es que la última milla es imposible y va a haber lugares de cercanía. Lo que hoy son, mirá lo que fantaseo yo, viste lo que son los shoppings o lo que son las grandes superficies o las grandes tiendas por departamento o si querés hasta las estaciones de servicio van a ser centro de distribución. O sea, vamos a ir al shopping, no a comprar, sino a buscar lo que compramos. Sí, sí, exacto, son puntos de entrega. Ese es un modelo más eficiente, ¿sí? El piqui, es un lugar, es más eficiente porque si tengo que ir casa por casa, imaginate la eficiencia de entregar dos jaboncitos, como vos decís, es más lógico, que a lo mejor vamos a ir al Carrefour que tenemos cerca o cuando fuimos con vos a la IKEA de Barcelona y ¿qué vamos? Vamos a retirar lo que compramos por internet. A lo mejor va a haber más puntos de cercanía. ¿Coincidís? Sí, totalmente, pero te voy a dar el ejemplo más claro. Hoy por hoy las estaciones de servicio están transformándose en centros de entrega de todo tipo de cosas. Claro, exacto, exactamente. Lo que se busca con eso es quién tiene la mejor red de distribución con seguridad, con seguridad, con seguridad me refiero que no hay problema de robo, de rupturas, de que son empresas que están bien cuidadas, limpias, higiénicas en general. Pues bueno, las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque aquí son todas impecables, perfectas, bonitas, limpias. Entonces, claro, da gusto ir. Y además, por, por, bueno, iba a decir por huevos, pero queda feo. Por razones obvias... No diga nada en español, ¿no? Porque si no, en gallego, me sale con la C primero a mí. Por eso, por eso. No, 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 por eso me la pienso tres veces. Por obvias razones, hay que ir sí o sí tarde o temprano a la estación de servicio. En algún momento tenés que cargar combustible. Entonces, no te cuesta nada ir a buscar el correo, tu apartado postal, que esté en la estación de servicio. Claro. ¿Por qué? Porque si tiene que abrir el correo hasta tu casa, es una locura, tiene que ir casa por casa. Absolutamente. Por eso te decía, la última milla es imposible. Y... Y muy cara. Sí. Y contaminante. Y como vos decís, también termina contaminando, dañando, porque generás una ineficiencia en el sistema que consume de todo. Bueno, acá habla mucho de lo que es productos de kilómetro cero. Están obsesionándose cada vez más con todo el concepto de ¿por qué compramos un vino de California? Claro, si lo tengo cerca. Si tengo un vino de aquí, bueno, de aquí de España, por no decir una región, de aquí de España, que es buenísimo, está muy bien de precio, está producido aquí con gente de aquí y me cuesta la mitad o igual precio, mira, igual precio. ¿Pero para qué lo compro? ¿Para qué compro un vino de California que viajó 15.000 kilómetros y costó fortuna y contaminó la huesta? Sí, es un concepto para pensar, que en algún momento uno lo tomó como una naturalidad, pero bueno, hoy es para pensar, es para pensar. Me encanta, seguiría hablando de retail todo el día, España, me encanta, no sé si querés agregar algo más a esto, podemos pasar a la automatización, al hecho de que vos decías cómo está todo el offline y el online, pero todos estos procesos donde ya no interviene un ser humano, por lo menos en la respuesta, aunque hay detrás del software procesos robotizados, inteligencia artificial, decime qué hay en España ahora de todo eso. Bueno, eso es lo que da miedo y por hoy, cada vez más tenés menos contacto con una persona de la empresa a la que estás buscando comprarle algo, es increíble, y eso no me gusta nada porque quita la posibilidad de hacer ventas cruzadas, por ejemplo, quita muchas posibilidades que las empresas con tal de disminuir los costes de atención al cliente, lo que buscan al final es que una máquina responda a todo y sepa de todo y haga todo, por decir algo, ¿no? O simplemente que la búsqueda de clientes ahora la haga un algoritmo en vez de hacerla un comercial que lleva 25 años en la calle y conoce a cada persona del barrio perfectamente. Es decir, los cambios que ha habido en algún aspecto han sido parte del progreso, pero en otras cosas, en determinados negocios, han ido muy en negativo y nos han hecho perder el contacto con el ser humano que al fin y al cabo es nuestro consumidor. Mira, yo creo que estamos en una etapa eminentemente tecnológica, por eso las respuestas tienen que ser más humanas que nunca. Yo creo que una empresa como Telefónica, Movistar, que tiene millones de clientes, a lo mejor, y que son procesos digitalizados, puede atenderte así. Pero hay otros negocios como el tuyo, como varios negocios donde el algoritmo no te va a poder resolver. Lo va a resolver mal, el cliente se va a enojar y ahí va a haber como una vuelta atrás. Sí entiendo los que tienen millones y millones de clientes y tal vez hay negocios que tienen muchas más posibilidades de ser digitalizados. La banca tiene un montón de rutinas donde vos no necesitas el contacto personal, que te lo puede resolver un sistema y que quede la banca para un momento, vos sabés que la banca española me gusta, te voy a preguntar, che, Caillabank con Bankia, ¿cómo anda eso? Eso es fuertísimo. Eso, bueno, se ha transformado en el primer banco español sin duda de lejos en Capital y en uno de los cinco bancos más importantes. ¿Hay cómo fue? ¿Una fusión de iguales o es la caixa que toma el Bankia? Eso tiene el arrastre de que Bankia fue un banco rescatado por el FROM, que es el fondo de España, que lo que hizo fue poner una cantidad de dinero brutal para medio estatizar un banco privado que había comprado a 18 bancos pequeñitos. Sí, sí. Necesitaba un saneamiento en algún momento. Sí, sí. Y no, lo que también necesitaba, bueno, mira, la palabra saneamiento me gusta. Lo que necesitaba era un saneamiento de cerebros inútiles y corruptos que estaban dentro de la estructura. Esto, este proceso lo fue saneando, lo fue limpiando y ahora con la entrada en el medio de Caillabank pues van a haber otros saltos más. Ahora, ¿cuál es el objetivo real de la fusión entre Caillabank y Bankia? Bueno, las malas lenguas dicen que, claro, como son dos redes que tienen miles de sucursales bancarias, claro, achicar brutalmente las estructuras. Bueno, ahí está el juego porque el BVA también estaba jugando y el Santander. No, no, no podemos entrar en detalle porque por ahí sería largo. Pero el tema es cómo la banca, cómo la banca se va a agiornar y cómo la banca, más allá de la FinTech, todo va a ser un tema, la digitalización impacta fuerte en este negocio. Vamos a dejar ya repasamos el tuyo, bienes durables, repasamos retail, repasamos la banca, podemos ir a dos negocios. Vamos a empezar con el turismo que para España es importantísimo en el PBI de España y el turismo ha sido muy afectado. yo acá si querés te doy mi opinión pero bueno, escucho primero la tuya y después te doy la mía. ¿Cómo pensás que va a estar el turismo, salgamos de este momento, ¿no? Pensemos a cinco años el turismo, ¿cómo ves? Muy bien, el turismo de aquí a cinco años va a ser otra vez el motor impulsor de la economía española sin ninguna duda. Siempre ha sido muy importante pero de aquí va a más. Ahora tenemos, por decirlo así, un impas muy grande. Estamos en el fondo del pozo sin ninguna duda porque económicamente está destruido el factor económico en España pero de aquí a cinco años estamos hablando de que otra vez España tiene sol, España tiene playa, España tiene vida. Ahí voy. Como un día le preguntaban en España cómo había hecho para estar en donde está y decían bueno, que todos los días prendemos el sol y los pueblos nuestros son alegres y se come bien. ¿Qué más querés? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? España es el aspiracional de todos y la España de vacaciones es una maravilla, ¿no? No podés pedir más nada. Para el europeo principalmente para el norte de Europa es el número uno sin duda de destinos. Así que llegamos a 75 millones de turistas cuando somos aquí 45 millones de habitantes. Sí, sí. Y eso que me aflojó Cataluña porque con los líos que hacen ustedes bueno, vos sos argentino-español los líos que me hacen los catalanes porque Cataluña es tremenda y claro, cuando pasó todo esto en Cataluña si no España hubiera superado esa marca todavía. Impresionante. Bueno, yo espero que Cataluña pueda desarrollarse porque es una región enorme de España muy linda. Tengo a la catalana en casa así que mirá, ¿viste? Estamos los dos con catalana. La sufrimos, ¿viste? Pero bueno, quiero mucho a Cataluña, es una región enorme, divina, con un nivel económico, intelectual, superlativo, pero la quiero integrar a España porque soy español y me gusta un país fuerte donde todas las regiones y comunidades sean respetadas. En ese sentido, concuerdo plenamente el potencial que hay de desarrollo turístico en toda España. Y ahora te paso el modelo turístico español es un modelo que el problema que tiene que... Sí, dime, dime, dime. No, cerré con el modelo, cerré con el modelo. No, el modelo turístico español es un modelo que ha sido exitoso durante muchísimos años pero requiere una reconversión urgente porque se ha masificado de tal manera que no está siendo rentable para la vida futura, para el mantenimiento. No está siendo sostenible. Entonces, requiere una reconversión urgente que esto, el momento cero de volver a empezar es ahora. ¿Qué ves aspectos que no se pueden sostener y cómo sería esa reconversión? Sí, hay cosas que, por ejemplo, no puedes traer a España un autobús, un colectivo con 50 turistas que han pagado solamente 50 euros para estar tres días en la Costa del Sol y que eso salga a cuenta. Eso no sale a cuenta, eso no es económicamente rentable. El objetivo de eso, ¿qué es? Es simplemente llenar por llenar los hoteles que hay miles de hoteles y no conviene, al fin y al cabo, termina siendo antieconómico. Además, esa gente no consume porque es un consumismo extremadamente económico que no apunta al ingreso medio que interesa aquí y termina ensuciando, rompiendo, contaminando. por lo tanto, el modelo ha superado las expectativas originales en cantidad de gente pero no en calidad de gente. Entonces, lo que hay que buscar es reconvertir el modelo hacia una calidad de turista de otro nivel. Claro, ir un poquito más premium. Bueno, al menos, al menos no ir tan abajo. Claro, correcto, se entiende, claro. Y sobre todo, me acuerdo que, no sé, en las Baleares decían mucho eso, paren de turismo, viste, que venga por dos días, me cruzan a la isla por uno o dos días, qué lindo que es Ibiza y me voy, o, viste, es un tema, es un tema. Tú sabes la huella de CO2 que deja una cosa así. Imagínate que venga un tío desde Londres para pasar el fin de semana, el fin de semana arrancando el sábado a la mañana y se van el domingo a la noche para estar solo una noche. Sí, no, no, no. El avión que usan, el transporte que tienen que usar para estar 24, 48 horas. Sobre todo, las Baleares que las tenés ahí, por ahí las Canarias están un poco más protegidas, viste, pero las Canarias es una maravilla de protección, no podés contaminar eso. No, también, también, también es igual, es igual. Este modelo a este nivel es insostenible acá, llegamos a tener un avión aterrizando cada minuto, uno por minuto. Y ahí tenemos el impacto ambiental que va a haber, pero bueno, obviamente, el turismo, estoy con vos, vos fíjate, no va a cambiar tanto el hábito del consumidor turística, sino que va a haber que arrecuar modelos para ir a esta tendencia de que sea sostenible, digamos. Vamos, coincidís en eso. Sí, claro, claro, claro. Vamos a este punto, y acá tampoco yo creo, no sé si vos ves al consumidor cambiando, ahora vamos al español y a los que viven en España, que hay mucha inmigración, pero indudablemente el español es la base, esta alegría que tiene el pueblo de juntarse en los bares, de salir a comer, de ir de tapas, de ir a ver espectáculos, de esta vida tan social del español. ¿Cómo estás viendo, una vez que pase todo esto, va a ser igual, va a cambiar, ¿cómo lo ves? Perdón. Bueno, el cambio es, yo creo que radical, porque evidentemente la cantidad de gente y la forma de manejarse que tiene la gente ha cambiado totalmente, y ese totalmente, bueno, veremos cómo termina quedando, pero yo creo que la cultura aquí va a seguir siendo la misma, porque si hay un bar o dos cada 100 metros, es porque la gente quiere ir, y se quiere seguir reuniendo. Exacto. Eso es socialmente muy agradable. Exacto. Porque yo lo comparo, yo digo, el primer día que juegue Racing se llena la cancha. Se llena. Bueno. Y el primer día que juegue el Barça, el Madrid, cuánto es el aforo que le dan, se va a llenar. O sea, yo creo que se va a volver, digamos, ahí el cambio de hábitos no va a estar tanto en el consumo, porque esto está tan arraigado, parte de la cultura, y no venía ese cambio. Pero yo creo que los cambios que se van a dar son los que ya venían como tendencia. Los procesos más digitales de lo que se puede digitalizar, como pudimos ver en el banco, como pudimos ver algunos procesos de retail, como podemos ver algunos procesos de automatización de determinadas operaciones. Yo no diría del marketing, sino de algunos procesos del marketing, porque la relación para el cliente yo no la, nunca la automatizaría, al contrario, la personalizaría cada vez más, sobre todo, donde tengo clientes donde, digamos, el contacto es muy importante, habrá otros donde hay millones de clientes que a lo mejor tendré que ser un poco más selectivo, pero en los hábitos comunes, lo que vimos recién, yo creo que va al contrario, la gente va a querer más juntarse, no sé si... La gente quiere vida social y cuanto menos social vida tengan, más querrán tener vida social. Perfecto. Es decir, está claro que España es un país que vive en la calle, vive todo el tiempo paseando, caminando, comiendo o tapeando, me refiero a comiendo cositas así en los bares, ese tipo de cosas no pueden cambiar porque es parte de la cultura y eso sí que es endémico. Exacto. Y además, el turismo europeo viene por eso, con lo cual, eso seguirá siendo así. Vamos a... Hablaríamos de muchas cosas más, pero ya vamos cerrando y... No te voy a preguntar sobre la Argentina, simplemente, sí, sobre Lomas, pero más que nada, no sobre la ciudad, sino sobre la facultad. ¿Qué recuerdos tenés de la facultad? ¿Qué te dejó la facultad? ¿Qué fue tu paso por la facultad? Y bueno, hablándonos un poquito de Lomas porque te van a mirar personas de muchos lugares, pero sobre todo de Lomas. Bueno, a ver, la facultad es una necesidad mínima básica de disponer de un título para tener luego un paso hacia muchas otras cosas más. Está claro que es un gran paso dentro de los pasos que nos dan la vida a la facultad. Lomas ha sido, por suerte, para mí, en mi caso particular, ha sido genial porque me ha dado posibilidades a nivel personal y a nivel humano, a nivel relaciones humanas, que no sé si hubiese tenido en otra facultad porque al ser una facultad estatal donde no hemos pagado nunca nada por estar en esa facultad y siempre nos ha dado todo, eso es fabuloso para todos los que económicamente tengan más o menos disponibilidad, es importante, pero además te da también posibilidad de llegar a mucho tipo de gente que eso ayuda también mucho a la parte social y mucho profesor que también lo hace porque quiere y no solamente por ir a trabajar y cobrar un sueldo. Entonces, te da algo más, te da un plus ese tipo de clases, ese tipo de conversaciones que escuchas con un profesor de ese nivel que no tendrías en otra facultad. Así que para mí Lomas juntó muchas cosas de estas y todas en general positivas evidentemente y a mí además me dio la suerte de poder usar Lomas como un trampolín para cosas de trabajo muy importantes, no es habitualmente así, no es tan fácil, hablaremos luego, Lomas tiene una proyección pero no tanta como otras universidades que están trabajando más esa proyección, pero sí, en mi caso sí lo ha sido con lo cual yo estoy además contento por ese punto, con lo cual para mí Lomas es un win-win. Qué lindo. Claudio, hablaríamos mucho más, hay dos cosas que me gustaría para concluir este muy lindo diálogo que hemos tenido. Anda pensando, uno es alguna pregunta que yo no te hice y que a vos te hubiera gustado que yo te hiciera y la otra es el mensaje final que nos dejarías a toda la comunidad de la facultad y a todos los que están viendo, pero como siempre, bueno, un énfasis muy especial en la facultad, en los estudiantes y jóvenes graduados y profesionales. Vamos entonces por si hay alguna pregunta que hubieses querido que yo te haga y no te hice o algo que vos quieras comentar o decir, aparte del mensaje final que nos vas a dar. Bueno, no me preguntaste dónde me veo de aquí a cinco años. Qué buena pregunta. A veces es una pregunta compleja, pero está muy buena. Una vez más, sos un crack. Sos un crack, sos muy inteligente. Es una pregunta que voy a incorporar a las entrevistas. Sos un capo. Es una pregunta que cuando uno tiene esas típicas reuniones con el headhunter de turno que le dice, bueno, a ver usted, qué es lo que quiere hacer de su vida, qué pretende, cuál es su objetivo, el puesto laboral que quisiera ocupar. Pues al fin y al cabo lo que la pregunta quiere decir es dónde te ves parado de aquí a cinco años. Pero no solamente en el aspecto laboral. En general, dónde te ves parado tú de aquí a cinco años. Entonces, bueno, esa para mí es una pregunta... Antes que la respondas, vos sabés que yo le hacemos hacer un trabajo a los chicos. Yo te hago, dame tu curvil con una 10 años y demás, pero con personas de mucho seniority, como sos vos. Hoy entrevisté ante una persona de 55 años y vos sabés que me dijo lo mismo. Preguntame cuándo me retiro. Entonces yo, esta pregunta que me gusta hacerle a los chicos que tienen 25, 30, 35, 40, 45, pero cuando ya están cerca del dígito 5, vos debés andar por ahí. Yo tengo 47. 47. Ya viste, preguntarle cuándo te retira... Ya viste, es una pregunta compleja, pero bueno, buenísimo. ¿Dónde te ve dentro de 5 y dentro de 20? No, dentro de 5, dale. O 10 por lo menos. Con 5 me conformo. Dentro de 5 años espero poder retirarme con honores de la empresa donde estoy trabajando y dedicarme a trabajar dentro del retail tradicional en contacto directo con el cliente final. Es decir, como para para que tuvieras una idea, me gustaría trabajar como si fuera en Argentina en Easy, en el DIY de Easy. Vale, me gustaría trabajar en el DIY en el sector que quieras, en ferretería, en cocinas, en donde quieras, para tener contacto con el día a día, con los problemas del día a día, bien bien de la calle y buscar soluciones y divertirme, entretenerme, aprovecharlo, yo qué sé, vivirlo. Eso es un poco obviamente sería como un hobby, evidentemente, no es económicamente sostenible, pero lo quiero hacer por un tema de llegar de otra manera a la gente. Como que quiero devolver, quiero dar todo lo que aprendí de otra manera al consumidor final a través de una empresa reconocida, evidentemente, pero eso es lo que se me ocurrió últimamente pensar. Mirá qué lindo, ahora, espero que vos sos, yo siempre digo que los graduados son embajadores, pero vos sos un embajador en España hace mucho tiempo de Lomas y sos un embajador de la cátedra de marketing, eso, no me vas a abandonar como embajador de la cátedra de marketing, ¿no? No te doy esa posibilidad, no hay chance. Yo ya lo dije el otro día en uno de los foros nuestros que tenemos ahí en la facultad, que el que es de marketing es y será de marketing, y morirá siendo de marketing, eso no se va nunca, eso está en el ADN, la gente que vive y disfruta del marketing lo tiene en el ADN, la gente que trabaja en el marketing es otra historia, pero la que vive y lo disfruta, la que vive Pero yo veo un pasito más, te veo a vos, no solo en eso, pero si no en el cátedra de marketing de Lomas, sos un embajador de Lomas y de la cátedra de marketing. El problema es que yo no creo que vuelva a Argentina. No, no estoy diciendo que vuelvas, embajador allá, embajador en Barcelona, ni siquiera te mudo a Madrid, te dejo en Barcelona. Yo soy embajador internacional de la Universidad de Loma de Zamora, Facultad de Ciencias Económicas, sin duda, sin duda. Qué linda, qué linda, no. Y siempre digo donde voy que soy argentino, yo por más que esté aquí o que tenga otro pasaporte, siempre digo que soy argentino. Para mí, la primera nacionalidad y la más importante siempre fue y será la de Argentina. Bueno, muchas gracias y lo mismo, bueno, un mensaje muy lomense. Ahora, danos un mensaje, danos un mensaje final y con esto vamos a dar por finalizada esta entrevista, de las cuales va a haber más, pero un mensaje final. Bueno, dentro de todo lo que hablamos, yo quiero recuperar lo que es la visión lo más internacional posible de las cosas y que si no se puede lograr porque uno no tiene acceso, porque no puede viajar o porque la empresa no le da esa disponibilidad física de irse a otro país, al menos, al menos leer diarios Bueno, continuamos, acá hubo un cambio de escenario. Claudio, nos ibas a dar tu mensaje, hicimos el cambio de escenario para que nos des el mensaje final. Bueno, sí, la verdad que además de ser una alegría, como te dije, participar del seminario de Lomas, como mensaje yo diría veamos la posibilidad de acceder a de alguna manera a los contactos internacionales o al mundo, abramos al mundo, no nos quedemos cerrados solamente en lo que pasa en nuestras oficinas, en nuestras casas o en Buenos Aires, hay muchas formas de abrirse al mundo, una puede ser agarrando un diario y leyendo un diario de otro país o simplemente tratando de ver información, foros, hoy por hoy la información está disponible por todos lados y como bien dicen la información es poder y la verdad que yo gracias a haberme informado, leído y estado en muchos lugares he podido hacer muchas más cosas. Aunque parezca una tontería vivir diferentes experiencias, conocer diferentes mercados, diferentes personas, diferentes culturas abre mucho más la mente que a veces hacer un simple curso. la calle da mucho y la experiencia internacional da mucho más. Así que yo sugeriría como una recomendación personal dentro de las 20.000 cosas que puedo decir que tengan la mente muy abierta a las experiencias y a la información de afuera. Claudio, muchísimas gracias, un poco vos sabés que esta semana el management siempre es presencial, hemos también reconvertido la semana y mirá, tenemos vos de Barcelona, vamos a tener otro profesional excelente que es el gerente de marketing de visa para toda Europa, vamos a tener una persona que estuvo, trabajó en Brasil, en Perú, en Argentina, en Francia porque es francés, en Estados Unidos y ahora está en Singapur, vamos a tener otra persona que estaba en Nueva York y ahora está en Miami, vamos a tener una persona de México. así que este Lomas un poco siguió tus recomendaciones, viste, creo que porque es muy enriquecedor escuchar la mayoría de las entrevistas son el promedio de una hora, una hora y media y esto es lo que vos decís, vale más que un curso a veces. es compartir experiencias y además el tema de las culturas aunque como digo sea otro cliché más de decir de las culturas de que bueno diferentes personas diferentes formas de ser te abre mucho la mente, te facilita a pensar fuera de la caja gracias a la apertura mental que te da justamente escuchar a diferentes personas ayuda mucho y en todos los niveles principalmente en marketing y en áreas comerciales el tema de la experiencia o la información internacional para mí es fundamental. Bueno, mirá ahora seguimos por privado pero para despedirte y cerrar la grabación te voy a avisar obviamente después cuando se estrena te voy a avisar también a tu mamá difundilo por allá por España y por Europa yo lo voy a hacer acá por Argentina y bueno como sos lomense voy a terminar con Lomas 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 Económicas Lomas gracias te quiero mucho ahora pasamos a privado pero voy a cortar entonces la grabación muchas gracias gracias gracias